Si, así como lo viste en la miniatura y en el título del video, ¿los personajes de Dragon Ball han sido confirmados para Sparking Zero? Pues eso parece gracias a una entrevista realizada por IGN, aquí les dejo el fragmento subtitulado al español. Como pudieron ver, se hace alusion a la saga de Dragon Ball, en un ejemplo de que personaje puede luchar contra quien, y ustedes diran, bueno quizas solo fue un ejemplo, ¿quien es el que esta hablando? ¿es un actor de voz o algo? Y no, es el director de marketing de Bandai Namco, así que no creo que cometa un error así de grande, seguramente sabe que hay personajes de Dragon Ball en el juego, de hecho hace poco vimos filtrado a Goku niño, por lo que no suena tan descabellado que Dragon Ball llega al roster base, en la entrevista podemos casi confirmar a dos personajes de ser esto cierto, Tao Pai Pai, en donde claramente dice su nombre, y luego habla de alguien perteneciente a la patrulla roja, en donde en anteriores entregas el representante fue el general Blue, ¿regresara en Sparking Zero? Dicha ya la informacion y suponiendo que Dragon Ball si estará en el roster base de Sparking Zero, pasemos a ver el roster, y agreguemos a todos los posibles personajes de esta saga, antes que nada, aqui tenemos el roster hasta el dia de la fecha, en donde los que tienen recuadro amarillo estan filtrados y no confirmados al 100% pero estarian al caer, y ademas, proximamente tendremos un trailer que agregaria a 16, 19 y varios personajes ya vistos en la revista B-Jump, bueno, ahora agreguemos a los personajes que se estima que estaran, dejandonos al roster de esta manera, ya con solamente estos huecos, bueno, vamos a rellenar con los personajes de Dragon Ball, como ya comentamos Goku Niño estaria confirmado, por lo que su estado Osaru yo creo que vendria tambien, como lo fue en antaño, seguimos con Milk Niña, me parece que esta bien que regrese, luego tenemos al abuelo Gohan, este sinceramente me hace dudar su regreso, pero si estuvo en el Tenkaichi 3, le damos el beneficio de la duda, Octavio, el androide 8, para mi fue muy importante en Dragon Ball asi que merece su regreso, Namu o Nam, un personaje interesante con un estilo de pelea unico que varios usaban, la maquina Pilaf, yo siento que si o si deberia volver, sobre todo ahora mas que tienen presencia en Super, que si no estoy seguro es de si la fusion de las 3 maquinas llegara, aunque quizas si si, pues ahi tendrian otro personaje gigante facil, de momento vamos a agregarlo, General Blue, lo comentado antes, es la mejor representacion para la patrulla roja, habrá que ver tambien se agregan al General Red o el General Black, Taopai Pai, icónico villano que no puede faltar si regresa a Dragon Ball, de hecho es el que se usa de ejemplo en la entrevista, en cuanto a Cyborg Taopai Pai, tranquilamente podria ser una skin para el personaje, sin embargo sus ataques son algo diferentes, como cuando saca su cuchilla, o inclusive que tiene el Super Dodon Pa, asi que lo agregamos como personaje diferente. Luego tenemos a Picuro Daimaku, el ultimo gran villano de todo Dragon Ball, no puede faltar si agregan esta saga, Surco Tamborin, tampoco deberia de faltar ya que fue el asesino de Krillin, la primera muerte de Krillin fue a manos de el, y finalmente tendriamos 2 personajes de los que dudo sinceramente que regresen, pero serian Devilman o tambien conocido como Akuman, este personaje tiene la particularidad de dañar al oponente dependiendo el nivel de maldad del mismo, una habilidad de lo mas interesante, que sera divertido verlo de regreso, y por ultimo, la gran invitada y de la que hay dudas de su regreso, Arale, ¿Volvera el personaje de Dr. Slam? Ojala y si, es un personaje muy divertido de usar, y bien, hasta aqui como pueden ver estan incluidos absolutamente todos los personajes de la saga de Dragon Ball, que estuvieron anteriormente en Tenkaichi 3, que otro personaje de la saga de Dragon Ball agregarian que no esta en este roster, los leo en la caja de comentarios, como pueden ver, en el roster, con los personajes de Dragon Ball, apenas y quedaria un slot libre, el cual podria ser de Mecha Freezer, Soldado de Freezer, o algo por el estilo se me ocurre, sin embargo, tambien podriamos quitar a algunos personajes que quizas no esten en el juego finalmente, como Magikayo, Kato Pesla, el Namekusei del universo 6, y entre todos estos nos darian unos 5 o 6 slots mas, sin embargo, no es suficiente para incluir a todos los personajes de GT, de eso creo que no hay dudas, en fin, hasta aqui llega el video de hoy, que opinas de este roster, de ser cierto lo de Dragon Ball, crees que se acerca a lo que seria el roster base final? que personajes cambiarias por otros? los leo en la caja de comentarios! Agradezco a los Kino Fighters de este mes, Dantrex Forever y Garakapo111 por apoyar el canal, con su membresia, muchas gracias, tambien le mando un saludo enorme a mi suscriptor de streamblood, Blazes12, y le mando un abrazo grande a mis suscriptores de Kik, God of Coffee, Dantrex Forever, DiegoMTZ202 y Garakapo111, muchas gracias a todos! Recuerda que puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de los siguientes beneficios, con la membresia Fighter, ya puedes usar emotes en los comentarios de mis videos, y obviamente tambien en los streams, ademas de tener una insignia personalizada, con la membresia Warrior, tu nombre aparecerá en cada directo que haga, luego con la membresia de Kino Fighters, seras saludado al final de cada video, y recibiras 3 cofres gratis en streamloods, para reclamarlos simplemente ve a la pagina de mi canal, selecciona mis cofres y ya podras abrirlos, estas cartas puedes utilizarlas en mis streams para molestarme con desafios, o simplemente para poner memes en pantalla, te recomiendo crearte una cuenta, ya que suelo regalar estos cofres para el chat, puedes utilizar la pagina desde tu PC o telefono celular, y por ultimo la membresia para los millonarios, la de King of Warriors, sumado a todo lo anterior, te convertiras en patrocinador del canal, por lo que tendras 2 opciones, o bien promocionar tu producto, pagina o canal en uno de mis videos, o jugar en stream conmigo al juego que tu quieras, siempre y cuando lo tenga disponible, en un stream de 3 horas, por otro lado, te recomiendo seguirme en Kik, en esta plataforma tienes el gran beneficio de ver mis streams sin ningun anuncio, y contar con 60 emotes totalmente gratis, sin pagar por ninguna membresia o suscripcion, simplemente con seguirme, y hablando de seguirme, te invito tambien a seguirme en mis otras plataformas, twitter, tiktok, facebook, instagram, y mi canal secundario de youtube, skedgames, muchas gracias, sin mas que decir, se despide su amigo Javiwario, hasta la proxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!